Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire, miércoles, mitad de semana. Gracias por estar con nosotros. Como todos los días, en punto del mediodía, en punto de las 12, yo soy Flor Rubio. Los saludo y bueno, les doy la bienvenida a dos horas. Vamos a estar hablando de espectáculos aquí en Grupo Fórmula. Saludo a mis compañeros, Bárbara Martínez. Es miércoles de Barbarita, ya estás ahí. Ya, muchas gracias, Flor. Buenos días, buenos días, Rafael, ingeniero a todos. Contenta después, muy animada después de verte bailar y cantar. Ahorita tengo la alegría. Muy divertido, la verdad. Y tú la disfrutaste un montón. Qué bueno. De eso se trata, de gozar la vida, de hacer el ridículo bien y bonito, pero gozar la vida. Así, pero la haces feliz. Pero no lo hiciste. Además, tuviste ahí tus cuantos que te bailaban. No, no estuvo padre. La verdad es que sí, qué bueno. Y vamos a hablar, pues yo creo que del programa que estén, Penélope Menchaca, la pareja ideal, de la voz, y de que ya está llegando a su final. ¿Qué le pasa a mi familia? Y el dragón, gracias a Dios, qué bueno también. Muy bien. Claro que sí, Bárbara. Gracias. Bienvenida. Rafael Martínez, estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Flor. Hola, Bárbara. ¿Qué tal, Lalo? Pues aquí empezando, te vi bailando en Venga la Alegría. Ya tengo llamadas de Go, de Maurice Gilbert y de Ari Boroboy para ver si puede haber algún arreglo de contrataciones. Tengo que contestarles. Hay que contarle a la gente que no nos vio antes de que termines que hubo un segmento en Venga la Alegría pegadito a nuestro ahora de radio, en donde para anunciar el regreso de Mist, porque es un espectáculo que regresa ya el próximo viernes de forma presencial, hicimos una dinámica de algunos conductores del programa. Estábamos haciendo audición con el maestro Chacho Gaitán para ver si podemos integrarnos o no a Mist. Obviamente eligieron a los que menos cantamos, o sea, era plan con magia. Y entonces, bueno, se hizo muy divertido porque pues hacíamos lo que podíamos. Estaba Sergio Sepúlveda, Laura G, Horacio Villalobos, Brandon Peniche, el chef Mariano y una servidora. Entonces ya se imaginarán el ridículo divertido que hicimos, ¿verdad, Rafael? Estuvo, fue un buen oso. El chef Mariano fantástico y lo que yo confirmé es que lo suyo es la cocina, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero bueno, bienvenidos todos. Gracias al ingeniero Eduardo Javier que está con nosotros en los controles. Gabriel está viajando en este momento a Monterrey, Nuevo León, porque hoy se presenta a Cristian Nodal allá en, me parece que es en el Parque Fundidora. Ya Gabriel nos aclarará si es correcto. Se presenta esta noche y bueno, pues hay expectativa por parte de los medios de comunicación. En algún momento el programa se enlazará con nosotros porque justo al mediodía arranca una conferencia de prensa que dará a Cristian Nodal a los medios de comunicación presentes allá en Monterrey y ya nos estará contando qué es lo que dice Cristian Nodal, pues con respecto a la boda, con respecto al embarazo, porque hay muchas preguntitas, Bárbara, ¿no?, para Cristian Nodal. Muchas, muchas. Y yo creo que como es, él es mucho más abierto que Belinda. Yo creo que sí va a soltar toda la sopa, pero lo del embarazo a lo mejor no. Digo, en caso de que existiera, en caso de que no exista, seguramente lo negará inmediatamente. Pero en caso de que existiera, obviamente no va a decir nada. Y de la boda, yo creo que habla tan romántico y tan cariñoso y tan así que, pues, yo creo que, no sé, no sé, la verdad no lo conozco, pero pues yo creo que él sí se abre, no es una persona muy abierta, siempre con los medios, ¿no? Sí, totalmente. Y además como está feliz, yo creo que como medios sí esperamos que haya comunicación en la conferencia de prensa, pero bueno, esperemos a que venga Gabriel al programa en algún momento y que nos cuente lo que está pasando allá en Monterrey. Que dicho sea de paso, es una de las primeras plazas en México que se ha atrevido a abrir estos conciertos presenciales multitudinarios, porque así lo han sido, hoy Cristiano Dal, el fin de semana estuvo Yuridia, la semana pasada los Cumbia Kings, el regreso de Cruz Martínez a los escenarios, y bueno, los que faltan, ¿no? Porque viene toda una serie de conciertos en donde ya se abrieron los espectáculos en nuestro país. Tienes tu micrófono cerrado, Rafael, pero sí, adelante con tu comentario. Ah, perdón, no lo había visto. Oye, yo lo que quisiera resaltar sobre Cristiano Dal en específico, a quien no conozco pero lo he visto en televisión, es esta historia bellísima de amor con Belinda, que yo creo que finalmente es lo que los espectáculos debemos manejar esencialmente. Estas historias de esfuerzo, de realización de éxito por el trabajo de las personas, y yo disfruto mucho verlos juntos, una mujer bellísima como Belinda, él que debe, no sé si estará galán o no, pero debe ser un tipazo, y cómo van conformando su vida, ¿no? Y ante tantas historias trágicas, pues siempre es muy bonito ver la historia como la de Cristian y Belinda, Flor. Ahora, yo creo que los paparazzis estarán muy pendientes, porque Cristian y Belinda estuvieron juntos en Tulum este fin de semana, en el cumpleaños de Amelie, la hermana de Cristian Nodal, y bueno, de ahí Cristian está volando a Monterrey, muy probablemente lo estén haciendo juntos, ¿no? Es decir, muy probablemente Belinda esté con él para este concierto en Monterrey, así que si tenemos suerte como paparazzis de espectáculos, seguramente los veremos juntos en este concierto en Monterrey, en alguna llegada, en alguna salida, en algún hotel, no sé cómo sea el movimiento, pero pues es sin duda una boda muy esperada, nos falta conocer la fecha cuando decidirán casarse, y de eso, bueno, vendrán más especulaciones, Bárbara, porque si la boda llega en el verano, es decir, si llega una boda rapidita, pues seguirán las especulaciones del embarazo, Barbie. Sí, porque habían dicho, ¿no?, que se casaban primero por el civil en el verano, ¿no?, y en diciembre, según leí en alguna parte, o alguien dijo, y en diciembre por la iglesia. Entonces, pues quién sabe, habrá que ver, pero yo creo que entonces si se casan en diciembre por la iglesia, no hay embarazo. Bueno, esa información la dio Marco Antonio Silva en el programa de Maxine. Él dijo que habría boda en el verano, boda civil en España, y dijo también que la boda religiosa sería en México, aquí en diciembre. ¿En Guadalajara? No, no dijo exactamente dónde, probablemente en Vallarta, porque ellos son de Guadalajara y les gusta mucho Vallarta, y creo que quieren una boda en el mar, pero ellos no han confirmado nada, nada de fechas, no han hablado al respecto. Yo creo que nos enteraremos algunos días antes, esa es la realidad. Tampoco es que nos vayan a mandar invitación para saber cuándo se casan, ¿no? A ti sí, a ti sí te van a mandar invitación. Seguro que a ti sí, porque fuiste la única que creyó en ese romance. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a enterar cuando lo veamos en Ola, en el Ola. Ahí nos vamos a enterar dónde fue la boda. Pues mira, es una opción, ¿no?, porque ahora los famosos los eligen a ellos para dar este tipo de exclusivas y les gusta. Además, curiosamente hablando de Ola, aparece en portada este conflicto entre Maite Perroni y Claudia Martín. Me llamó la atención porque miraba yo la portada de Lola esta mañana y también entraron en ese terreno, ¿no?, en este terreno de información escabrosa con respecto al triángulo amoroso de Maite Perroni y Claudia Martín, sin tener más que los demás, más que cualquier otro medio, ¿no? Solamente especulaciones, pero yo pensé que sentirán ambas de, hasta su chisme está en la revista de sociedad, ¿no? Porque hay de revistas a revistas y hasta este chisme que es más... Sí, sí, es... Mira, con la categoría que tú quieras, porque estamos hablando de la revista Ola, que maneja las cosas de una forma muy elegante, pero el chisme es igualmente feo, Rafael. Claro, las infantas y todas esas palabras que usan, ¿no? Sí, no, y el de... Me encanta una palabra que utilizan mucho que es se decantó. ¿Qué es eso de que se decantó? Está padrísimo, es muy español. Eligió, o sea... Muy castizo, muy castizo. Muy castizo. No, pero además, ¿sabes qué pasa? Mira, a mí lo que me gusta, yo veo mucho Hola TV y a mí lo que me gusta en Hola TV, cuando ves los chismes, ellos no lo manejan así, ahí te duermes tranquilo, porque todo es bonito, todo está bien, todos se ven preciosos, y si hay algún problema, si tienen algún problema alguno, que tenga un problema de adicción, o que se haya conocido, pasó por un mal momento, pero ya los... Jamás... Son muy respetuosos de la vida privada. Los niños de hoy, de 6, 7, 8, 9, 10 años, hablan como españoles, las albercas dicen la piscina y la ducha. ¿Por qué? Pues porque en YouTube ven programas de los españoles, y entonces ya saben muchas de las expresiones de ellos. El césped. El parque de diversiones. No, bueno, así hablaba uno de mis sobrinos, si te acordarás, que quería ir a... ¿Cómo se llama? Reina Aventura, y decía, vamos al parque de diversiones. Ay, no ves caricaturas. Vas a entrar a la piscina, vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Al corte, maja. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y les cuento que justamente al filo de las 12 del día está comenzando una audiencia de Héctor Parra. Ayer, se lo decíamos aquí en el programa, Héctor Parra fue detenido en su domicilio, mientras lavaba su coche, justamente en la calle. Llegaron dos camionetas con algunos elementos de la fiscalía que al parecer no se identificaron, ni tampoco venían uniformados, pero bueno, se lo llevaron. Anoche pasó la noche en el reclusorio Oriente, y hoy al mediodía está comenzando una audiencia en donde le van a leer justamente parte del expediente que ha sido presentado por Ginny Hoffman y por su hija Alexa. Él está acusado de acoso sexual agravado, y en este momento, bueno, pues está conociendo el expediente porque él no tenía conocimiento de esta denuncia. Se le preguntó semanas atrás sobre los rumores de que iba a ser detenido. Él y su representación legal hicieron toda una investigación en la fiscalía, pues buscando una denuncia que no fue encontrada, pero que evidentemente existía porque pues el día de ayer fue detenido y hoy se está llevando a cabo la primera audiencia sobre este caso. Se había anunciado una conferencia de prensa por la tarde, no será, finalmente no se llevará a cabo. La conferencia va a ser mañana temprano y van a estar los abogados de Ginny Hoffman explicando justamente todo el expediente a los medios de comunicación. Bárbara es un caso en donde ves a las dos partes defenderse con uñas y dientes. Por supuesto tenemos a la víctima en el centro de todo y tenemos que atender la denuncia de Alexa, que es una jovencita ya mayor de edad, que insiste en que fue abusada por su propio papá, a pesar de que Héctor Parra insiste en ser inocente, Bárbara. Híjole, estos casos, qué pena que se están volviendo tan seguidos. Comunes. Tan comunes, o sea, ¿y por qué? Porque la gente no se atreve, las víctimas no se atrevían a hablar. Es que es un caso tan raro, o sea, no podemos opinar, más que, como dices tú, presentar los hechos, porque por un lado también, no solo es Héctor, que obviamente siempre va a defender su inocencia, sino también es su hija mayor, que dice que no es cierto, que jamás y que siempre lo respetó y que siempre lo trató. O sea, está el testimonio de una niña, más o menos de la edad, de la niña, de la víctima. Entonces, dice, insiste, insiste, que está mintiendo. Entonces es cuando dices, bueno, yo no sé de eso, desconozco, yo nada más pregunto a los que saben. Una persona, un hombre o mujer o que sea, que tiene ese tipo de actitudes de tocamiento o actitudes impropias con niñas, lo hace nada más con una, o lo haría también con la otra niña. O sea, no entiendo cuál es la conducta que siguen estas personas, en caso de que sea cierto. No lo estoy acusando, en caso de que fuera cierto. Entonces, cuando te entran así como, híjole, que no sabes, ¿no? No sabes. A mí me da mucha pena por las niñas, porque si Héctor está diciendo la verdad y la niña, la, la, ¿por qué no es una niña, esta niña, esta mujer? Está siendo manipulada por la mamá por un tono de venganza, como dice Héctor, yo estoy haciendo el planteamiento de Héctor, entonces qué triste, porque le está destruyendo también la vida a la hija. En caso de, fuera cierto. Si no es, si no es cierto lo que dice Héctor, es cierto lo que dice Ginny, igualmente ya le destruyeron la vida. A esta persona que está en medio de este conflicto, a la víctima, los dos papás, sea culpable quien sea, ya le, ya, ya la marcaron. Eso es lo que, de verdad, da mucha pena. No sé. Bueno, aquí tenemos el testimonio de Alexa, ¿no? O sea, finalmente Alexa ya tiene, la mayoría de edad, está en condiciones de, de dar un testimonio, y ella insiste en que no está siendo manipulada por su madre, que lo que se declaró se hizo en pleno juicio, sin ningún tipo de presión. Eso es lo que dice Alexa, y que, pues, están sentando un precedente. Lo que falta por saber, y es que la audiencia acaba de empezar, es cuáles son las pruebas que ellas están presentando, porque evidentemente una prueba física no hay, porque estos tocamientos ocurrieron cuando Alexa tenía entre nueve y diez años, según lo dicho por la propia Ginny, ¿no? Después ella alejó a su hija del padre, pero entonces, evidentemente pruebas físicas no hay, como en el caso de la denuncia de una violación en el momento, ¿no? Que hay, pues, muchas pruebas físicas que se pueden encontrar después de un análisis legista. En este caso me imagino que hay peritajes psicológicos y estudios del perfil psicológico de Alexa que determinan que sí existió el abuso, porque en esto también está involucrado Sergio Mayer, que ha abanderado este movimiento en la defensa de mujeres abusadas sexualmente. Antes lo hizo en el caso de Dani Berriel, ahora está apoyando a Ginny Hoffman. Y él ha declarado en estas horas que, bueno, si hubo una detención es porque hay una serie de pruebas que fueron presentadas ante la Fiscalía. Entonces, vamos a esperar en las próximas horas, Rafael, qué tipo de pruebas están presentando. En esta situación se ve mucha rabia, pero sobre todo mucho dolor. Y no se puede sentir más que compasión por una familia que sufre un problema catastrófico. Y como dice Barba, no se puede opinar porque al igual que ustedes, yo no sé, no los conozco ni sé qué pasó. Y solo se puede expresar solidaridad. Por un lado está Ginny Hoffman y su hija Alexa, pero por otro también está la entrevista que vi hoy muy conmovedora también de Daniela, la hija de Héctor Parra, que pues trata de defender a su padre. Pero otra cosa que yo creo que hay que observar es que si hay una solidaridad con esta familia, pero estamos en un contexto en el que todas las familias están angustiadas por secuestros, por asaltos, por violencia, acaban de avisarnos que acaban de secuestrar a un vecino, por desempleos. Y no se puede hacer otra cosa más que solidarizarse y sentir compasión por esta situación tan grave. Pues sobre todo por una chiquita, que una chiquita que está en medio de todo, lo dices bien, Bárbara, independientemente de los interiores y de lo que sucedió y de cómo sucedió y la culpabilidad o no de las distintas partes, pues hay una niña que está en medio de todo esto que no ha hecho declaraciones desde que hablaron a la revista, se abstuvieron, me parece correcto, para no revictimizarla. Ella no tiene por qué estar reviviendo todo esto. Sí me parece correcto la denuncia. En un momento fueron criticadas porque hablábamos de una denuncia en medios, lo cual no procede. O sea, cuando tú denuncias algo tan grave en una revista, pues dejas lugar a dudas porque no lo estás haciendo de forma legal ante la autoridad. Había un vacío legal en todos estos meses. De esto estamos hablando desde el año pasado. Y había un vacío legal porque, al menos en lo que sabíamos, no había una denuncia real. No habían presentado ante la fiscalía la denuncia. La denuncia se había hecho en una revista. De hecho, el que las había, digamos, demandado era Héctor Parra. Consultando un poco a los abogados esta mañana, antes del segmento de Venga la Alegría, nos decían que sí puede haber casos en donde no llegue una orden de aprehensión, porque aquí Héctor no recibió una orden de aprehensión, como todos pueden ver. Y que cuando el juez determina que el caso es lo suficientemente consistente como para enviar a una detención sin una orden de aprehensión para que el imputado no se escape, ¿ya me entienden? Cuando llega una orden de aprehensión, puede el imputado esconderse, moverse de lugar, moverse de dirección y entonces perder al inculpado. Entonces, que hay algunos casos en el derecho penal estamos hablando de lo penal, en donde podría ocurrir una detención sin orden de aprehensión, pero es lo que está alegando Daniela, la hija de Héctor Parra, que es anticonstitucional y que va en contra del debido proceso, porque no hubo una orden de aprehensión y ellos nunca se enteraron que esto iba a pasar, sino que tomaron por sorpresa a su papá, Bárbara. Sí, pero, y eso es lo que, o sea, te hace dudar de la justicia, realmente, ¿no? Y te hace dudar de cómo está planteado el caso, porque tienes a Andrés Rüemer. Andrés Rüemer se peló, y era público, y era un movimiento que hicieron, digo, tuvieron, le blindaron la casa, el gobierno, en vez de entregarlo, el gobierno lo apoyó, el gobierno lo apoyó, le salieron la casa para que no le hicieran daño, para que no lo detuvieran, y el señor se peló, y ahora hay que pedirle al INSECUL que por favor no los mande de regreso a un caso tan notorio, tan fuerte, tan grave, y sin embargo, con este Héctor Parra, yo no lo estoy defendiendo, yo estoy hablando de cómo se ejerce la justicia, a él, Pani lo detiene en su casa, o sea, es cuando no entiendes, ¿no? Bueno, y hay otros ejemplos, como el de Daniela Berriel, ¿no? Esta chica que fue abusada sexualmente en Acapulco, que ella sí denunció en tiempo y forma que sí había pruebas físicas del abuso, pruebas físicas de la violación, porque ella hizo la denuncia al día siguiente, detienen a su agresor, y después lo dejan libre. Lo suertan. O sea, cuando hay pruebas, cuando hay pruebas de esa violación, entonces, no entiendes por qué la ley no se comporta de forma equiparada, ¿no? En los diferentes casos. Daniela Berriel tiene pruebas físicas, tienen identificado al agresor y lo dejan libre. En el caso de Alexa Parra, no sabemos cuáles sean las pruebas, pero detienen sin una orden de aprehensión y sin el debido proceso a Héctor Parra, aunque insisto, legalmente ya consultamos y al parecer puede hacerse cuando se trata de derecho penal. ¿Qué va a suceder? Se lo vamos contando a lo largo del programa porque la audiencia apenas está iniciando justamente a las 12 del día y seguramente en el transcurso de las horas irá fluyendo más la información. Vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Le damos la bienvenida a Joel O'Farril y que se integra al equipo. ¿Cómo estás, Joelito? Hola, hola, muy contento de estar en miércoles, miércoles con ustedes, ¿verdad? Feliz y bueno, pues listos para hablar de espectáculos y empezamos pues bastante pues bastante intensos mi querida Flor con este caso tan lamentable, tan tremendo de pues Alexa, Alexa Parra y su padre Héctor Parra, ¿no? Así es. Voy a leer algunas preguntas del público que creo que nos pueden ayudar a cerrar este tema. Por ejemplo, Guillermo Rodríguez nos dice, ¿qué pasó con los audios de la hija de Parra que se dieron a conocer hace tiempo? ¿Se acuerdan de unos audios de Alexa en donde se le escuchaba muy presionada por la madre, por Ginny Hoffman y en donde había un enojo entre ellas con respecto a la nueva pareja de Ginny? ¿Eso es verdad? Forma parte de su historia como familia. No sé si vayan a ser presentadas como prueba en el proceso, Joel. Por supuesto, yo creo que si en su momento esos audios se filtraron a los medios de comunicación, me parece que con mayor razón deberán ser presentados como pruebas. Estamos prácticamente empañadas en este caso, entonces a esas alturas del día todavía no sabemos qué van a presentar tanto la defensa del señor Parra como la ofensiva en este caso de Alexa, ¿no? Claro, Antichairos me escribe y dice, Flor, hay padres o madres que abusan de uno solo de sus hijos aunque tengan más. Varios me han escrito eso y tienen razón, o sea, en la experiencia de Daniela que hoy salió de una forma desgarradora, la tuvimos en Vengan Alegría clamando por la inocencia de su papá, ella dice que nunca vivió algo así, que nada de esto es verdad, pero bueno, el hecho de que Daniela no lo haya vivido no significa que Alexa esté mintiendo, Bárbara. Claro, era lo que yo preguntaba hace rato, yo no sé los que saben que no los digan y ya nos dijeron que sí puede ser que nada más abusen de uno, qué pena, digo, lo que sea, se me hace terrible como todos estos casos, de veras, híjole, esto sí está, está del cocola, está del nabo esta situación porque desgraciadamente yo creo que no va a ser la última, yo creo que eso va a ser Flor, ¿no? Ahora, ojalá, ojalá que fuera la última, mi querida Bárbara. Adelante, perdón. Sí, o sea, realmente creo que la solidaridad de Frida haya existido, lo que pasa es que el caso de Frida, no sé si estén de acuerdo conmigo, Rafael, se ha polarizado, ¿no? Pareciera que Frida lo que dice es o estás conmigo o estás contra mí y entonces cualquier cosa que no le guste a Frida ya pareciera un ataque y no es así, Rafael. Lo que decimos al principio, hay mucha rabia y mucho dolor, ¿no? Yo creo que el dolor lo sufren los hijos y la rabia viene de los padres, o sea, yo no sé qué papel, digo, cada quien sacará su conclusión, juegan los padres en el papel de los hijos, ¿no? Y en este caso de Ginny Hoffman o en el caso de Frida Sofía, pues yo creo que hay que ver qué papel juega cada uno de los que están participando. No, y en el caso de Frida, tanto en el caso de Vale Crespo como en el caso de Alexa Parra, la víctima está en el centro de todo y tenemos la obligación de creerle a la víctima aunque después fallemos o nos equivoquemos, pero tenemos la obligación de creerle. Sin embargo, como periodistas también tenemos la obligación de presentar todas las aristas. Entonces, si Enrique Guzmán declara que es inocente, tenemos que decirlo o Héctor Parra declara que es inocente, tenemos que decirlo. Es nuestra obligación periodística, Joel, generar este equilibrio. Sí, sí, totalmente. y bueno, evidentemente en este tipo de casos la opinión pública, el auditorio puede que esté mucho más sensible y puede que el hecho de presentar de que algún programa o un espacio como este programa presente pues la postura o la versión de, en este caso, el acusado, bueno, pues se puede tomar como que estamos de parte de, ¿no? Y no, no es así. Estamos pues nada más presentando tratando de presentar el panorama más amplio, ¿no? En este caso me parece que el más justo también y bueno, estamos tratando de hacer finalmente un ejercicio periodístico básicamente. Así es. No es que se sepa o no se sepa, sabemos tanto como la gente del público porque a ellos no los conocemos ni en persona quizás, pero lo que sí se puede establecer, perdón, ¿no está Flor ahí? Aquí estoy, aquí sigo, sí, los estoy escuchando. No los conocemos a ninguno de ellos y pues lo que se tiene que hacer es observar, ¿no? Y no queda otra, no se puede opinar porque nadie tiene la verdad. Bueno, y además siempre existe la presunción de la inocencia, ¿no? Y también como periodistas tenemos la obligación de mencionarlo. no lo perdamos de vista porque si hay una polarización sobre todo en el tema de Frida Sofía, ella se ha encargado también de polarizarlo, lo entiendo, es su forma de procesar esto que ella está viviendo y que le duele mucho, pero lo noto todo el tiempo en sus redes sociales. Todo aquel que la apoya es mencionado en redes sociales y es celebrado en redes sociales. Sin embargo, si hay alguna, alguna, algún criterio que no, que no esté con Frida para ella es un ataque y no, de ninguna manera se puede atacar a Frida. Ella es una víctima que además ha presentado una denuncia penal que será investigada ante la autoridad y eso está muy bien y lo apoyamos, levantamos la mano porque las víctimas denuncian, Bárbara. Sí, pero yo creo que el problema que tiene Sofía y con lo que ha polarizado mucho es de un año para acá, más de un año para acá, cuando empezó todas sus, todas sus locuras en Instagram y con sus videos que era una bola de insultos, que la veías que estaba mal y gritaba y, o sea, todo lo que ella hizo durante un año por ganarse la simpatía o no de la gente que la seguía y ganar o no credibilidad en lo que decía, pues obviamente eso tiene que afectar cuando dice, ah bueno, va el toque final. o sea, ya durante un año me dediqué a destruir a mi mamá emocionalmente, atacarla y Alejandra es una persona muy, quiero decir, no que sea débil, pero si es una persona frágil, porque es una persona, una mujer que ha tenido adicciones que la supera o no la supera y tiene días buenos y días malos, pero finalmente la destruye su propia hija, entonces durante un año esta niña, esta mujer se ha dedicado a destruir a su mamá en imagen, emocionalmente, como sea, te voy, la he estado destruyendo, destruyendo, atacando, atacando, hasta ver cómo acababa, o sea, no acabé contigo, va a la estocada final. Lo que yo decía, pero si se la reservó para el final, y dónde te voy a, a ver Alejandra, a ti, yo, Frida, a ver mamá, no te pude destruir, no pude acabar contigo, te voy a dar donde más te duele, que es tu papá. Sí, lo que decía, lo que está diciendo, que estén mintiendo, pero yo veo que es el proceso que ha tenido. Rafael. Es que no podemos tomar partido ni podemos opinar porque no los conocemos ni vivimos esa situación, simplemente lo que yo digo es que somos gente que tenemos 20, 30, 40, o no sé cuántos años en el medio del espectáculo, conocemos a cada una de las personas que están participando, en estas situaciones, hemos visto cómo es su actuar, cómo se comportan, cuáles son sus intereses, y en lo personal cada quien puede tener un punto de vista, una opinión, pero públicamente pues no se puede establecer nada porque realmente no se conoce el fondo de todo esto. Ahora, ayer Alejandra Guzmán estuvo en Televisa, estuvo en el programa Las Noches de Feisty, o Feisty Nights, como quieran llamarlo, que estrenaron a través de Unicable, pero ella fue en su calidad de artista, en su calidad de cantante, no hubo alusión al respecto de Frida, Joel. Así es, y bueno, los medios que la estaban esperando a las afueras de las instalaciones de Televisa, bueno, pues tampoco tampoco fueron atendidos, Alejandra evitó hablar con este grupo de compañeros que estaba esperándola, no, tampoco esperaba yo que Alejandra les atendiera por el momento que están viviendo, imagino yo, bueno, lo ha declarado incluso el propio Luis Enrique, que dice que tienen la instrucción de los abogados para no hablar del proceso judicial que están viviendo, así que no me extraña. No, de ninguna manera y además tengo que decirlo, me parece que es lo correcto, lo correcto es que ella en este momento ya no haga ningún tipo de declaración, ya hay una denuncia penal en su contra también y entonces, bueno, tiene que ser muy precavida con respecto al tema y no avanzar más con respecto a ciertos comentarios, entonces pues ni hablar, lo que pasa es que sí había una expectativa Joel y no dijeron ni p... Así es, así es compañeros. Bueno, parece que tenemos ahí un problema pero efectivamente no esperábamos que hablar, ahí estás mi querida Flo. Adelantarle al público que más adelante vamos a tener a Faisi aquí con nosotros, le podemos preguntar, ¿no? Porque seguramente hubo, pues hubo una petición por parte del equipo de Alejandra de no tocar estos temas difíciles de no ir a fondo y únicamente irnos por el lado de la cantante y por el lado de su carrera que me parece que es lo correcto, pero bueno, nos vamos a una pausa comercial, regresamos en un momento, escríbanos, recuerden que tenemos el hashtag abriendo la conversación para leerles, hay mucho, mucho más que contar aquí en nuestro programa, es miércoles de telenovelas, el miércoles de hablar de estrenos, aquí está Bárbara, así que regresamos en un instante, no se vayan. Continuamos en Fórmula Espectacular y bueno, pues vamos con, vamos a hablar de Mauricio Ockman que ahora está siendo criticado y tú, mi querido Rafa, nos vas a platicar qué es lo que está pasando ahí. Sí, ayer estábamos comentando que en redes sociales ya empezaron a surgir rumores, ¿no?, sobre la nueva novia de Mauricio Ockman que es Paulina Burrola, una reina de belleza que participó, no sé por qué estado, pero pues... Sonora. Bellísima, imagínate, de Sonora. Y en redes sociales comenzó a surgir el rumor de que ellos ya habían tenido pues algún acercamiento cuando él estaba con Aislinn, de lo cual creo que es totalmente absurdo porque me parece que están separados hace más de un año, no creo que hace un año hayan estado ellos juntos. Sí, incluso yo recuerdo que antes de la fecha en la que Aislinn y Mauricio anuncian su divorcio, bueno, se ha comentado que meses antes ellos ya estaban separados que tardaron alrededor de medio año en anunciarlo, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues agrégale todo el proceso que tienes tú de irte separando emocionalmente de tu pareja que me parece previo a que tú ya tomas la decisión de separarte. Ahora, los muy personados pues sí, por supuesto que tendrán su postura, criticarán seguramente el hecho de que este de que esta pareja haya empezado los coqueteos cuando él todavía estaba quizás en los últimos meses con Aislinn, pero al final de cuentas esto básicamente te hablaría de que algo estaba pasando ya ahí en la relación con Aislinn que pues da pie a que llegue otra persona más, ¿no? y pues se filtre, se logre colar ahí. O ya estaban separados, digo, ya hace más de un año, un año y medio dijeron ya nos vamos a separar y a lo mejor todavía seguían casados y estaban en los trámites, un poco lo que pasó con Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ahora que está Gabo me aprovecharé para hablar de eso, pero digo, yo creo que al igual que Gabriel Soto pues digo, ya están separados, ya están decididos que se van a divorciar o ya se están a punto de divorciarse, digo, es probable que hayan salido con alguien, ¿no? Y ahora, lo que yo he visto es, digo, a través de los años vemos un Mauricio Ockman sumamente liberal que protagonizó en teatro Ecus donde salía completamente desnudo y de alguna manera ha sido una vida un poquito más libre o más abierta que la de Aislinn Derbez que es una hija de familia evidentemente muy consentida como debe ser por su papá y su mamá muy protegida y entonces cuando se casan pues es probable que haya hay un choque de culturas, ¿no? Porque Ockman tiene una visión de la vida y Aislinn otra, Barba y Joel. Sí, mira, yo creo que una cosa que hay que reconocerle a Mauricio es el reinventarse después de haber tenido que pasar y dicho por él, ¿no? No es algo que sea oscuro porque lo ha dicho en alguna entrevista todo lo que tuvo que hacer para salir adelante todo lo que ha pasado en dónde ha caído y cómo se ha levantado y cómo se ha reinventado porque lo ves ahora porque aparte a mí como actor me gusta mucho, mucho, me gusta mucho como actor tiene un tipo muy, me encanta entonces yo creo que... Ya, Barba, no te emociones tanto, ¿eh? Sí, no, yo ahorita le llamo, no, entonces lo que me encanta de él y creo que le sirvió mucho pero a lo mejor no, no sé, yo no me puedo meter, no los conozco, nadie me habló y me dejaron, fíjate que me separo por esto, no, pero yo creo que esa parte de la familia que tuvo en su momento con Aislinn, yo creo que la disfrutó pero a lo mejor no sabemos si fue Aislinn la que no quiso, si fue él o finalmente se convirtieron en grandes amigos y en los papás de, ¿cómo se llama la chiquita? Kailin. Sí. Ajá. Sí. Kailani, Kailani. Kailani. Los papás de Kailani llevan una buena relación, no sabemos porque Mauricio también es una persona que ha vivido mucho en soledad y la familia del Vez es una familia este... Muy en el ojo público, ¿no? Además están en el ojo público y son una familia muégano. Sí. Entonces también, yo no sé, yo estoy especulando por lo que veo por fuera pero a mí me parece y reconozco en Mauricio el reinventarse y el ser una persona lo que... ¿Quién es ahora? Y que ha llegado a ser lo que es ahora por todo lo que tuvo que vivir antes, ¿no? Entonces, bueno, y si tiene novia, nueva novia, me da mucho gusto también porque aparte tiene una muy buena relación él con su hija mayor, con la niña, con la... O sea, me da mucho, de veras, mucho gusto por él. Es de las personas que me gusta verlo como va para arriba. ¿No, Joel? Sí, totalmente. Me llamó mucho la atención esta entrevista que él da en el aeropuerto el fin de semana cuando lo sorprenden los compañeros periodistas precisamente con esta nueva pareja, ¿no? y entonces lo vi contento, lo vi pues muy dispuesto a compartir esa parte de su vida que de pronto como que le cuesta un poquito, ¿no? A veces he notado que le cuesta un poquito compartir eso, pero ahora lo vi bastante relajado, muy tranquilo, lo vi feliz, ¿eh? La verdad es que lo vi bastante, bastante feliz, Rafa. Es que yo creo que es algo que él aprendió con los Derbez a ser abierto y a mostrarse y no esconderse, que es, digo, Derbez, Flor y yo, los sábados en la madrugada que se despierta a las cinco de la mañana, no tenemos nada que hacer, nos tomamos nuestro café viendo a Derbez ahí en sus aventuras, ¿no? En una, en una, en un camión que se fue con su, las aventuras de los Derbez. Entonces, yo creo que es lo que aprendió Mauricio Ockman de ellos, a ser más abierto y también en esa entrevista a la que te refieres, Joel, de alguna manera tocaron que su relación con Eugenio Derbez pues no es todo lo terza que podría ser con, bueno, que, que algunos supondrían que debería ser con el papá de su exesposa. Digo, yo creo que a Derbez Eugenio le duele mucho más que a Islín esa separación porque es dolor para su hija y finalmente, digo, no se van a ir a tomar una cerveza ningún día. Él fue muy diplomático, él, él dijo, pues, somos familia y la relación está bien, pero sí creo que él fue bastante diplomático y seguramente si le preguntamos a Eugenio la respuesta va a ir por el mismo sentido, ¿eh? Yo creo que sí porque finalmente Mauricio es el papá de Cailani. Digo, hay una niña, a lo mejor si no estuviera la chiquita pues a lo mejor sí diría no me llevo con él, pero finalmente Mauricio es el papá de Cailani y Eugenio es el abuelo de Cailani, o sea, a partir de ahí la relación tiene que ser buena y van a trabajar seguramente por eso porque además están las dos Aislín y Cailani en medio ¿no? Y como ese Rafael no se va a ir a tomar un café pero van a respetar. Llamó mi atención que en esta temporada ya no aparece Cailani ¿no? Y claro pues evidentemente es porque creo que sí hacer una una experiencia como esta, una experiencia televisiva si es muy pesado para una bebé y seguramente Mauricio como papá de la niña dijo no espérense o sea si quieren irse a ustedes a hacer su su reality váyanse pero no se lleven a mi hija ¿no? No sé a qué punto llegaron los derbes y Mauricio Bárbara pues para para llegar a este a esta negociación pero sabes que también yo lo entiendo o sea yo creo que y porque la misma Islín lo declaró que los horarios son muy muy demandantes y ella está muy chiquita y no iba a estar su papá además ¿no? Entonces sí ella iba sola de hecho por eso Islín se regresó porque extrañaba a su hija porque hay que tomar en cuenta que ellos no van de paseo como nosotros o sea ellos no es que estamos en la familia y nos tomamos una película y luego la subimos ellos van a trabajar entonces deben de tener una escaleta y deben de tener horarios muy rigurosos y va toma dos porque seguramente si mucho será de de ¿cómo se llama? ad libitum pero mucho será creo que se pasmó Barba así es un momento lo que hay que rescatar porque creo que Barba se pasmó lo que hay que rescatar es la relación que lograron salvar Islín y Mauricio Ockman en la que no se han confrontado ni se han peleado como vemos lamentablemente en muchos casos yo los veo más cercanos por ejemplo al caso de Lucero y Mijares que bueno están divorciados separados si cada quien tienen su novio y su novia y siguen llevándose bien por el bien de los hijos lo que decíamos los adultos sienten la rabia pero los depositarios de todo el dolor son los hijos Barba ya estás ahí sí, sí, sí y sí la verdad es si yo creo que que hizo bien Islín yo hubiera opinado lo mismo de que la niña no estuviera o sea yo ahí sí los apoyo a los dos papás ¿no? y como comentábamos digo terminando ya el comentario ellos van a trabajar y a una chiquita de qué dos, tres años ponla con esos horarios pues no no es profesional no es su trabajo a los papás no les interesa explotarla como actriz ni nada de eso porque hay niños a los que sí los papás les encanta explotar a los chiquitos pero a ellos no les interesa explotar a la niña por ahí entonces a mí me parece muy lógico que no haya ido no hay que meterse a explorar esos campos de guerra de rabia con los hijos al lado ¿no? eso es lo que creo que podemos rescatar ojalá muchas parejas del espectáculo que los hemos visto en una lucha descarnada ¿no? con el pretexto además de los hijos ojalá les aprendieran ¿no? sí hay que seguir para adelante otras que cambian un poco el tema porque ya te lo abordamos otras que me gusta mucho cómo se están reinventando son las Pandora y Flans que van a iniciar una gira yo siento que ellas son amigas las Pandora de Mijares yo siento que un poco con la idea de ver si pueden cuajar esos éxitos como los que han tenido Mijares y Emanuel llenar no sé cuántos audios creo que van por eso ¿no? Joel y Barba yo siento perdón por lo que voy a decir de alguna manera siento que hay como que Pandora le está haciendo como que el favorcito a Flans ¿eh? perdón sí de acuerdo más exitoso y perduró mucho más tiempo de hecho Flans tuvo el problema de que sí fue un grupo de moda y después fue el problema con Mildred Villafañe que era la dueña del nombre y se tuvieron que cambiar el nombre ya no me acuerdo ni cómo se llamaban y siento que en algún momento ella le cedió el nombre y volvieron ¿no? pero creo que vamos a un corte ¿no Joel? así es vamos a un corte ya y bueno pues regresamos es Fórmula Espectacular ya volvemos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Fórmula Espectacular